Soy Antonio Sánchez y os doy la bienvenida a Descifrando el Arte. La definición de metas y objetivos claros es crucial en la trayectoria de cualquier artista. Actúan como una brújula, orientando el proceso creativo y brindando la motivación y concentración necesarias para progresar y superar desafíos. Para optimizar la efectividad de establecer metas, es útil adoptar el método SMART. Esta estrategia subraya la importancia de fijar objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Al seguir estos criterios, se facilita el monitoreo del avance hacia las metas, aumentando las opciones de éxito en el ámbito creativo y profesional. Comenzamos. Una meta específica se refiere a definir claramente lo que se desea lograr. Establecer metas específicas es clave, similar a pedir un café en una cafetería. No te limitas a un simple quiero un café. En su lugar, detallas tu deseo. Un café con leche, sin espuma y un toque de canela. Esta claridad en tus objetivos es esencial. Al definir con precisión lo que aspiras a alcanzar, te orienta directamente hacia el resultado deseado, eliminando ambigüedades y optimizando tu camino. Esto marca la diferencia entre un deseo general y un objetivo claro. Una meta medible implica establecer criterios concretos para medir el progreso. Establecer metas medibles es importante ya que proporciona una forma concreta de evaluar el progreso y el éxito. Este enfoque permite identificar mejoras, ajustar estrategias y mantener la motivación a lo largo del tiempo. Al tener objetivos medibles, ya sean términos de obras completadas, exposiciones realizadas, seguidores ganados, etc., el artista puede establecer un plan de acción detallado, monitorear avances y celebrar logros tangibles. Una meta alcanzable se enfoca en asegurar que el objetivo sea realista. Fijar metas alcanzables es reconocer la línea entre lo aspiracional y lo realista. Soñar con ser el nuevo Picasso en siete días, pues hombre, puede ser inspirador, pero es crucial establecer objetivos acordes a tus habilidades actuales. Estas metas deben desafiarte sin sobrepasar los límites de lo posible, incentivando tu progreso mediante pasos manejables. Al adoptar esta estrategia, cada pequeño logro se convierte en un peldaño hacia el éxito, manteniendo la motivación alta y el camino claro. Así, el enfoque en lo alcanzable no limita tus sueños, sino que te propone una ruta práctica para convertirlos en realidad paso a paso. Una meta relevante significa que debes ser importante y significativa para el artista. La relevancia en tus metas es esencial. Debes resonar profundamente contigo. Invertir tiempo y esfuerzo en objetivos que no despiertan tu pasión es como remar contra la corriente. Imagina ser pintor con el deseo de dominar el violín. Si no te llena el alma, ¿vale la pena el esfuerzo? Tus metas deben reflejar lo que verdaderamente anhelas alcanzar, aquello que te motiva y te hace sentir vivo. Elegir objetivos significativos asegura que cada paso dado te acerque más a tu esencia y a lo que realmente deseas explorar y expresar. Convierte el trabajo duro en una labor de amor, alineando tus acciones con tu pasión. Una meta temporal establece el plazo específico para lograrlo. Un plazo funciona como ese amigo insistente que te recuerda constantemente que el reloj no se detiene. Sin un para cuándo definido, es fácil caer en el rol del eterno soñador, siempre en la víspera de comenzar algo grande. Establecer plazos claros transforma tus aspiraciones en proyectos con inicio y fin, obligándote a moverte de la zona de planificación a la de acción. Esta línea temporal no solo organiza tus esfuerzos, sino que también intensifica tu enfoque, convirtiendo la procrastinación en productividad. La lección de hoy es la importancia de establecer correctamente tus metas, para que se transformen en planes de acción concretos y así aumentar la posibilidad de éxito. Peter Drucker dijo que lo que se puede medir, se puede mejorar. Con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que lo aprendido aquí te motive y te inspire a seguir adelante en tu recorrido. Recuerda, el progreso requiere de acción. Además, ten en cuenta que nuestro programa de marketing está a tu disposición para ayudarte. Contamos con la experiencia para guiarte en la realización de tus objetivos. Nos veremos de nuevo en una semana. Hasta entonces.